Pastel de papa con vegetales y atún consistente, delicioso, práctico, rendidor. ¿Qué más podemos pedir? Vamos a saborear este procedimiento que les garantizo les va a encantar. Comenzamos en un tazón colocando el puré de papa con un poco de mantequilla fundida y huevo, lo cual le va a dar una cremosidad bastante interesante. Sal y pimienta para sazonar y mezclamos estos ingredientes. Mientras tanto vamos a realizar el pastel colocando en un refractario un tanto el 50% de esta preparación en el fondo del mismo o en un aro como este de pastelería con papel estaño. En un sartén colocamos una cucharada de aceite a temperatura intensa, sazonamos o acitronamos la cebolla agregando entonces el elote dulce, zanahoria en cubos pequeños, todo tiene que ir picado finamente para que se integre perfectamente en el pastel, zanahoria, perejil, pimiento morrón rojo, aceitunas verdes sin hueso, sal y pimienta. Y por último vamos a agregar el atún que puede ser de agua o aceite ligeramente drenado para que no resulte seco y se integre a la preparación. Reservamos y ese relleno precisamente va a caer en este pastel que ya estábamos comenzando a realizar, colocando una buena dosis del mismo y terminamos colocando el resto de la preparación. Por último lo vamos a llevar al horno colocando unos cubos de mantequilla para que se refresque y se dore bastante, bastante rico. 180 grados centígrados, solamente unos minutos y realmente lo que tenemos como probete es una delicia, agasajo para los sentidos. Bendito probete.